A día de hoy el arreglo de fachadas en la zona de los patios está prácticamente finalizada con la colocación de un aislamiento térmico de crossor que oscila entre los 8 y los 12 centímetros, según los requerimientos de la zona en la que se ha actuado. Además se han pintado en vivos colores, anaranjado, ocre, azul o verde. También está renovada la práctica totalidad de los ventanales de la planta baja. Queda pendiente la terminación de los aseos de nueva construcción ubicados en la primera planta del colegio, aunque desde la dirección se ha manifestado la preocupación por la fuerza del agua y lo que pueda ocurrir con las tuberías cuando se conecten los aseos de la planta baja, aún en situación precaria, con esos aseos de nueva construcción. Falta por terminar la obra de renovación de la fachada principal del centro. También se ha cometido la renovación de la instalación eléctrica con una obra que fundamentalmente se dirigía a eliminar los riesgos que suponía la antigua instalación y es una obra que ha superado la correspondiente inspección técnica, la OCA. Queda pendiente de acometer para una segunda fase de obras la ampliación de esa instalación con la colocación de enchufes, tubos eléctricos, etc. Los trabajos de rehabilitación del Colegio Príncipe de Asturias de Tapia comenzaron el 31 de julio pasado y según la empresa que los acomete podrían estar terminados en plazo que concluye el 12 de noviembre. El presupuesto de esas obras se acerca a los 222.000 euros. Desde la Asociación de Padres de Alumnos se exigirá que se invierta la totalidad de lo prometido. Esto está presupuestado en 222.500 con lo cual quedan 127.500 y hay que tener en cuenta que se están preparando ya los presupuestos del año que viene donde se supone que deben incluir 250.000 más. Entonces no estamos contentos porque gastaron mucho el dinero y además están justificándolo ni siquiera oficialmente sino a nivel extraoficial con que es que la obra salió más barata. La obra no está terminada, es decir, son cuatro actuaciones y quedan muchas en lista. Entonces si estas salieron por ese dinero lo que hay es que hacer más actuaciones. Por lo tanto nosotros no aceptamos eso. Nosotros lo que aceptamos es la palabra de la consejera que dijo que se invertirían en dos años 600.000 euros en el colegio. 600.000 porque el millón y medio inicial que estaba valorado, dadas las circunstancias y la situación de crisis que vivíamos, no la podían alcanzar, no se podía hacer. Y aceptamos eso. Muy contentos por lo que hay hecho, a pesar de que se hizo muy tarde, de que la obra empezó el 1 de agosto y por eso ahora estamos como estamos. Nosotros siempre estamos haciendo concesiones, concedimos que siguiera la obra por el bien de todos y a nosotros no se nos hace ninguna concesión. Lo único que conseguimos lo luchamos con uñas y dientes, segundo a segundo, minuto a minuto y céntimo a céntimo. Entonces no estamos dispuestos a renunciar a lo demás porque es mucho dinero y son muchas mejoras para nuestro colegio, mejoras necesarias, no superficiales.